Mi gusto es, ¿y quién te lo quitarás? Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es Sobre este Dios del cielo, te lo quitará, mi gusto es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!